Hola amigos, antes de ver el video te agradecería que te suscribas al canal Ya somos más de 600 suscriptores No te olvides presionar la campanita de notificaciones Así recibirás los mejores contenidos que estoy subiendo día a día en el canal Sin más que hablar, empecemos con el video Vale, a ver a dónde vamos ahora Vayamos a... estamos en Cepho, Kashin Da curiosidad de ir a Datomir Pues iré a ver, a ver, qué es lo que hay En Datomir, Datomir se gana bastante experiencia ¿Qué tal gente? Muy buenas a todos Yo soy TelanisGG Y estamos de vuelta en Jedifying Order Parte 5 Ahora voy a ir a averiguar unas cosas en Datodiner Y luego a Bugano En Bugano hay una misión para conseguir viales Esa que te aumenta el HP Pues lo necesito para varias misiones Si me toca unos voces más difíciles Ya tendría como curarme Bueno gente, empecemos ¿Recuerdas lo último que te dijo Córdoba? Buena suerte Jedai Que la fuerza te acompañe El diario para acá Nada más Siéntate chaval, vamos a aterrizar Wow, llegué a Datomir Datomir es un planeta muy grande Demasiado grande Demasiado grande diría yo Veamos esta parte del mapa Sigamos avanzando Hay algo aquí Lo voy a seguir Vean que se pelea Pelea de bichos Un hombre bestia Versus Un escarabajo Wow Ese verde que está botando es veneno Creo yo Creo yo que es veneno Veamos Wow Fue veneno Ahí abajo hay otro más Wow Si Lo justo Bloqueo el ataque Voltereta Interesante Listo Ahora sí ¿Qué es este lugar? Veamos Arriba hay algo Así que tengo que trepar las paredes Wow ¿Qué es este lugar? Es una especie de cueva Aquí algo adoraban Una especie de brujos deben de ser Bueno Da curiosidad ¿Qué son esos huevos? Deben ser esas criaturas Las arañas O deben de ser Los hombres lobos Posiblemente Deben ser Ya en lo justo Es una especie de soga Bueno, voy a seguir investigando Qué cosa puede ver más adelante ¿Qué es este lugar? A ver Gracias por la ayuda Hay algo aquí Wow Bueno Es una especie de jaula Veamos si esta jaula Lleva arriba Bueno, la tengo que arrojar Bueno, no hay nada Tengo que seguir arrojando Bueno, no hay nada Me acabo de dar la experiencia Wow ¿Qué es lo que ha pasado? Hay algo aquí raro ¿Qué es este lugar? Se mueve como si fuese Una... algo que... Que cae Por arriba Pero bueno Bueno, no hay nada Bueno, no hay nada Veamos Yo puedo trepar Bueno Hay algo aquí O tengo que dar la vuelta Ajá Tengo que dar la vuelta Ah, ya Hay algo aquí entonces Claro Claro Esencia de vida Wow Excelente Excelente Muy bien Y ahora Y ahora tengo que escalar Y ahora tengo que escalar Bueno Ya crucé para ese lado Ahora tengo que pasar para este lado Este lugar Hay algo aquí más adelante ¿Qué es esto? Unos Geográficos Los tres estuvieron aquí Unos dibujos Claro Esto parece abandonado Pero... Vete de aquí Jedi Una hermana de la noche ¿Eh? Creía que estaban muertas No todas No puedes entrar en Dazom Márchate Me temo que no puedo Pero... Quizá podríamos ayudarnos Mira, yo... Calma No soy tu enemigo Tus actos indican lo contrario Espera No he venido ¡Wow! ¡Está retirando! ¡Ayuda! ¡Me de uno! Vamos, vamos, vamos ¡Atacadle! ¿Eres rival para mí? ¡Vamos, lucha! ¡Esperador! ¡Esperador! ¡Que se escapa! ¡Listo para morir, Jedi! ¡Wow! Intenso ¿Qué es esto? ¿Una puerta? Está bloqueada Una puerta, una puerta Esta puerta debe tener algún acceso Un acceso para acceder a ella Bueno, ya que no hay nada Voy a seguir avanzando Algo allá arriba Más cosas Más cosas No hay nada ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a salir! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Me ha dado más experiencia. Genial. Vamos, sigo avanzando. Aquí hay algo extraño. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué cosa? Te alcanzaré. ¡Alto! Ven aquí. Así. No me detendrá. No me detendrá. No me detendrá. No me detendrá. Tú... ¡Sí! No me detendrá. No me detendrá. Interesante Wow Vamos Tiro en flechas Oh Hey! Oh 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 Wow, intenso ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hay abajo? ¿Una araña? ¿Una araña? Hay dos Veamos ¡Veamos, veamos, veamos! ¡Puedo derrotarte! Intenso Bueno, ¿qué había adentro? Bueno, sigo avanzando Se ha abierto esta puerta Más adelante no sé qué puede haber Así que voy a resetear esto Voy a curarme Voy a seguir avanzando con la historia Está muy Muy intenso Tengo otro punto de habilidad He mejorado Esta vez necesito Más fuerza Medidor de fuerza Fuerza máxima aumentada Interesante Ya va otro punto de habilidad Y aquí ya tengo Supervivencia Y fuerza Me imagino que se han reseteado Los Los humanoides Y por allá Hay algo Tengo que llegar a ese lugar Pero no sé cómo llegar Wow Wow Así Vamos a vengarlo Llegué a este lugar Y ahora para cruzar Es un poco intenso Ah no Sí se puede cruzar Veamos Para cruzar Puedo ingresar Por acá Por allá adelante Hay un Para coger algo Puedo ingresar 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 sí Algo atrajo a alguien hasta aquí Vida aumentada Ah, ya, así era esto Vida aumentada pero no se resetean los puntos Así era esto Y aquí Wow Ah, qué intenso Ahora soy un Jedi Shadow Espada de láser doble No sabía eso Espacio Espada de láser doble Cambio de tipo de espada de láser El C Me voy a empuñar para espada de láser adquirida Wow Intenso Bueno, sigamos avanzando Ah, otro viajero Has conocido a la hermana de la noche, pero... Veo que has sobrevivido Oh, una espada de láser No la escondas Eso explicaría que sigas vivo ¿Quién eres? No, no, no tengas miedo No Soy un viajero Estudio la naturaleza de... Culturas extintas Y filósofos muertos ¿Y a las hermanas de la noche? Oh Estudio muchas cosas Pero sí Esa hermana de la noche, bueno Solo era una niña Cuando la guerra llegó aquí Tuvo que ver morir a toda su familia ¿Qué sabes de esas ruinas? Son muy, muy antiguas Las hermanas de la noche cayeron Ante el influjo Del poder que contienen No, no, no entres ahí O correrás la misma suerte Debe de haber un boss o algo para que no entre O me advierta ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El suficiente Este mundo fue mi santuario cuando lo necesitaba Me dio refugio cuando estaba débil Luz cuando me perdí en la oscuridad Oh, ya veo Bueno, sigamos No puedo saltar tan alto Está lejos Lo sé Debe haber una manera de llegar Creo Bueno Veamos Tengo lo que es un La espada de láser Voy a revisar A ver si tengo nuevas habilidades Para descubrir No No tengo Sigo teniendo las mismas Wow Intenso Bueno Bueno, ahora es La cosa es salir Vamos Vamos Que se puede Wow Más experiencia Guau Me ha dado bastante ¿Qué es esto? ¿Alguien está llorando? Una hermana de la noche se previvió Tiene algo familiar Sair No Guau No ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No puedes encontrar! ¡Aquí de mirar! ¡Wow! Estuvo intenso. Hace falta más reflejos. ¡Wow! Gané bastante experiencia. ¡Wow! Intenso. Solo matando bichos. Me acabo de recuperar todo. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no... ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Aquí va! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Qué son esas cosas? Por acá Ajá, hay una entrada Veamos, más abajo ¿Qué cosa hay? Hay una entrada Nada más No hay más Me gustaría seguir explorando, pero No llego No llego a más cosas Hora de ir He estado al límite varias veces Dile que no te has seguido, chaval Espero que no Un buen recuerdo donde hemos estado Bueno Vi a una hermana de la noche ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy bien Pero dejó claro que no somos bienvenidos No estaba sola ¿Hermanos de la noche? Eso creo No, no ¿Hay muchos más? No sé mucho Según Córdoba, los hermanos de la noche sirven a las brujas de Daza Suerte que sigas vivo Decide que nos vamos Es una oficina Siempre podemos porter más tarde si no estás listo Espera ¿Qué? Todo irá bien Nos protegeremos mutuamente Chaval, no sé si intentas tomarme el pelo o no Pero cuento con esa protección porque si no Mi fantasma te atormentará Qué chistoso ¿Sabes algo de las hermanas de la noche de Daza, Mir? Un cuco, sí Muchos Jedi ignoraban su existencia Pero será parte de Córdoba Para hacer la información privilegiada Él siempre las encontró interesantes Como la mayoría de las culturas antiguas Ah, ya ¿Qué pensabas? Nunca llegué a venir aquí No quería hacerlo Recuerdo que fue por la época en la que empezamos a distanciarnos La oscuridad siempre afecta de un modo u otro Vamos a ver No quería ser No quería ser No quería ser No quería ser ¡Abóganos se ha dicho! Gris, ¿alguna vez has pensado en redecorar? ¿La mantis? ¿Por qué? ¿No estaría mal poner algún cuadro en la pared? ¿Algo nuevo que mirar? ¿Desde cuándo te importa el arte? Siempre me ha gustado. De joven, me empapaba de todas las obras que encontraba en los archivos Jedi. ¿También las criticabas? Las admiraba. Cuando me hice rastreadora, vi algunas en persona. Tantas culturas diferentes en la galaxia y cada una con sus propias obras de arte. Era asombroso. Vale, chaval, siéntate. Hemos llegado. ¡Vogano! Bueno, a ver unas cosas que dejé atrás. Primeramente, debajo de este lugar había una esfera. Pero veamos. ¿Qué es lo que puede haber aquí? Ajá, este lugar ya es... ¿Qué es este lugar? ¿Qué es ese animal? Es una especie de... Un gato. Pero mira sus ojos. ¿Qué es esto? Un nido. Mmm, veamos. Esta esfera es igual que las de Tef. ¿Para qué servirá? Te buscaremos un hogar. Wow, saltaba. Allá. Tiene que llegar la esfera a ese círculo. Veamos. Sí, debo alinear la correcta. Bueno. Oh Novedoso Un quinto Poción Wow Cinco pociones Excelente ¿Quién le hubiese dicho? Cinco pociones ¿Eh? Buen trabajo Los Boglins Bueno, hay más cosas más adelante que quería investigar Por poco me mato Bueno, voy a investigar A ver qué suelo encontrar Wow Ajá Bueno Ya que tengo cinco pociones Voy a investigar Tal vez consiga algo No sé, me da curiosidad Entrar a este lugar Y explorar Porque quedó inconcluso este lugar Ajá Ajá Un punto de referencia ¿Quién lo hubiese creído? Cinco pociones Ahora llevo Veamos Aquí hay un Boss sapo Que quería matarlo No es un boss Es un bicho Que tiene más vida Y este lado También quería investigar este lado Que loco Mira Una especie ¿Qué es esto? Un gatito Y se esconde Ahora ya no se esconde Está ahí Veamos Allá Adelante hay un bicho Un bicho raro Y luego Hay los otros bichos pequeños ¿Qué más? Bueno Allí hay una entrada Hay más de esas cosas Abajo de mí Hay un túnel Una especie de túnel Tengo que matar al sapo Y Voy para este lado Una especie de túnel Hay Bueno Vamos a probar A ver Ese sapo Que está aquí Hay dos O hay uno Ayuda Se da uno Estimulante Aquí Wow Derrotado Es enorme Ese sapo Aquí hay un peludo Se lo ha comido Es enorme Ese sapo Bueno Voy a seguir investigando No hay nada Por acá Es una especie de nido ¿Qué más? Veamos La idea va a ser Cómo trepar O cómo bajar Bueno Ya que no hay nada Voy a seguir avanzando Esa esfera Parece que esa esfera Cae Pero no tengo Cómo trepar De que se puede Se puede cruzar Voy a seguir avanzando Tengo un punto de habilidad Veamos Esta habilidad La necesito Interesante Necesito curarme Necesito curarme Ahora la pregunta Ahora la pregunta es Escapar 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 Bueno, vámonos, sí, bueno, vámonos, localiza, tengo que viajar a Kashyyyk, ¡Suscríbete al canal!